¿Sabías cómo funciona el suelo bajo nuestros pies? Las plantas necesitan capturar del suelo nutrientes y agua. Un suelo debería tener un 50% de sólidos y un 50% de poros. De los poros, 25% con aire y 25% con agua. La parte sólida del suelo está compuesta principalmente por arena, arcilla y lino. Las diversas proporciones de estos elementos definen la textura del suelo. La forma en que se agrupan estas partículas, junto con la materia orgánica y otros elementos químicos, determinan la estructura del suelo y su fertilidad. La textura y estructura definen la porosidad del suelo, favoreciendo la circulación del agua y el aire. La raíz toma el agua del suelo. Esto hace que la planta pueda transpirar a través de las hojas y así capturar carbono del aire. La porosidad es lo que se altera más fácil y frecuentemente cuando intervenimos para producir. Un suelo poco poroso favorece los anegamientos. Para que el suelo mantenga una buena estructura, se recomiendan las siguientes prácticas. Mantener el suelo cubierto. Rotar cultivos. Incluir ganadería. Evitar tránsito de maquinaria con suelos húmedos. Las buenas prácticas medícolas favorecen el funcionamiento óptimo del suelo.